El tema que me interesaría seguir profundizando es uno que nos va a acompañar prácticamente hasta el 2019 inclusive, que es el tema de la naturaleza del frente, del frente que se está planteando. Y nosotros ya tenemos prácticamente, hoy se termina el segundo gran capítulo, es decir, tuvimos un primer gran capítulo que era un mes y un segundo capítulo que está develando algunas cosas, quizás hoy a la tarde o mañana tengamos más precisiones cuando termine la pedrera. Pero lo que quería es básicamente que como somos un grupo de intelectuales, pensemos qué es el significado de esto. Es decir, después de octubre, en donde volvimos a perder las elecciones, el gobierno nacional hizo una avanzada fuerte con sus medidas reaccionarias y empezó a tener una oposición popular a partir de la ley previsional, que tuvo una repercusión pública muy importante. Después de eso vinieron las manifestaciones que culminaron con el gran acto que hizo el movimiento sindical con Mollano y todos los trabajadores en su conjunto, inclusive de sectores de la CGT, que no eran, es decir, sectores que formalmente no estaban en la CGT. ¿Cuál es el significado de todo esto? Es decir, ¿estamos realmente dando vuelta el avance de la derecha? No lo sé. Quizás en un momento dado, y en forma impensada para muchos de nosotros, nos apareció esta propuesta de unir en una misma reunión a masistas, randacistas, kirchneristas, y algunos otros, como Alberto Rodríguez Sá. Y eso fue lo que dio origen a la humedad. Y muy pensado porque muchos de ellos fueron directamente colaboradores de medidas del gobierno, en el caso de los masistas, o contribuyeron a dificultar el triunfo de Cristina, en el caso de la oposición de Armandazo. Y, ¿cuál es el significado? Y el significado, en mi opinión, es al plantear esto, digamos, que el kirchnerismo plantea la reunión, con la aceptación explícita de Cristina y de Armandazo, en una primera instancia, y la negativa de masa, pero no de los masistas, es el reconocimiento explícito de la debilidad que tiene el kirchnerismo en este momento. Es decir, perdimos una elección en el año 2015, por muy pocos votos, y la gente pensaba, bueno, con los errores que cometa el gobierno este, cuando venga y todo lo demás, la gente se va a dar cuenta. No. El gobierno del 2017 reafirmó la posición que había tenido desde el punto de vista electoral, y triunfó, más aún, es decir, triunfó en muchos distritos claves, triunfó en la provincia de Buenos Aires, en donde Cristina fue derrotada por un don nadie, por 400.000 votos, en la cuarta derrota del peronismo en la provincia, con la excepción del 2011. Si perdimos en el 2009, recuperamos con crecer en el 2011, perdimos en el 2013, frente a Masa, en el 2015, frente a Vidal, y en el 2017, frente a don nadie, y además se perdieron en otros distritos importantes, como la Santa Fe, del Chivo Rossi, el Chaco, del Coqui Capitanich, y también perdimos en áreas oficialistas, como Córdoba, o Salta, para nombrar algunos. Si estamos en una situación bastante jorobada, en donde el oficialismo del PRO, arrastrando tras de sí a las pocas vuestras radicales, se hizo con el 40% de los votos. Y no estoy de acuerdo con la estimación esa que dice que nosotros tenemos el 40%, nosotros no tenemos el 40%, ni mucho menos. Una de las cosas que tenemos que, para darnos cuenta por qué se fue a esa reunión, una reunión tan amplia, tenemos que entender que nosotros en la provincia de Buenos Aires, vamos a hacer, hablar en la provincia de Buenos Aires, es un tema que conozco muy bien, porque yo milito en el Conurbano. Es decir, ganó Cristina, fue propuesta Cristina, como la candidata, por un conjunto de intendentes, cuya mayoría no son kirchneristas, aparecen como tal, como kirchneristas, pero no lo son. Es decir, de los 50 y tantos intendentes que hicieron la propuesta, no creo que haya 5 o 6 que sean realmente kirchneristas. Los demás saben dónde calienta el sol, y lo van. Pero tenemos esto, que se produce en la provincia de Buenos Aires, y que se produce en la mayoría de los distritos. Cristina tiene un alto predicamento en el sector popular, pero está intermediada por la estructura política del partido justicialista, y el que hace la lista, el que abre, o te deja entrar, o no te deja entrar, es el que tiene el sello. Esto no nos engañemos. Cuando uno se plantea un movimiento político, no es solamente lo que piensa del líder la masa. En el medio está una burocracia política con toda su historia. Esto es un tema que hay que recordarlo, porque si no de lo contrario vamos a hacer una cuestión ideológica nada más, y no queremos hacer de esto una cuestión ideológica o filosófica, sino llevarlo a la cosa real. Cuando uno plantea la necesidad de la unidad, está sabiendo que del otro lado hay alguien que te va a decir que sí, pero te está contando los porontos en función de qué es lo que tiene de apoyo o no, y se disfrazará o no se disfrazará. Pero en última instancia, eso es muy parecido a lo que contó Parrish aquí, respecto de aquel 10% que tenía Kirchner, que no despegaba, y qué es lo que hizo él. Él llegó al 21% negociando con otros sectores del peronismo. ¿Con quién? Con Urtubey, con los de Córdoba, con todos los otros que después se dieron vuelta. Si en última instancia no estamos planteando cuando se plantea un frente, el frente de los buenos nada más, pero él decía que con los buenos no alcanza. Si hacemos el frente de los buenos tenemos el partido obrero por cuatro, y nosotros no tenemos vocación de ser un partido de oposición permanente si no tenemos vocación de hacer algún cambio en el poder. Entonces, por esa razón, creo que es importante impulsar un frente, que el frente se amplio en la propuesta. De hecho, creo que se va a transformar dentro de poco tiempo en una discusión abstracta, porque muchos de aquellos que fueron invitados y fueron la primera vez parecen no haber ido la segunda. porque es porque realmente piensan de que no pueden hegemonizarlo ellos o lo que sea. Pero tengamos una clara conciencia de que lo que necesitamos es ser amplios en el espíritu del planteo del frente, muy, muy amplios, y no hacer ningún tipo de oposición, decir, no decir, mire, Alberto Fernández no puede venir porque estuvo con A, con B, con C, o E, y vamos a encontrar montones. Porque nosotros tuvimos hasta el último día de nuestro gobierno, en el 2015, un montón de gente que después se dio vuelta y otra gente que se fue desgranando y fue gente que nos apoyó en el 2003, que se borró en el 2007, gente que se nos apoyó en el 2007 y después nos apoyó en el 2011 y ahí se fueron. Lo que tenemos que tener conciencia, creo, es de la extrema debilidad en la cual estamos, porque el gobierno nacional ahora tiene una hegemonía total de los medios de comunicación que si bien tenía una hegemonía importante en la época nuestra, ahora se hizo absoluta y total. Y lo más lamentable de todo el tema este es la pérdida de apoyo popular, la pérdida de conciencia política en los sectores más beneficiarios, más beneficios por nuestra propia política. Es decir, acá se habla como si realmente el apoyo del pueblo fuera grande. No, no, en el Gran Buenos Aires, en zonas trabajadoras, en zonas obreras del Gran Buenos Aires hemos salido, a veces empatados, a veces perdidos y gente que ha recibido beneficios de nuestros propios gobiernos, gente que se ha jubilado, viejas que se han jubilado, allí dicen no, se robaron todo y han votado en contra. Es decir, en gran cantidad. Es decir, el retroceso político no lo podemos negar. No podemos decir, no, sí, bueno, los trabajadores, etcétera, todas esas cosas son muy bonitas. Estamos muy atrás. Entonces, cuando uno está muy atrás se obliga a dar un paso hacia adelante de forma tal de que lo siga en un conjunto de gente. Si nosotros empezamos a decir que no a tal o cual, lo único que haremos es jugar de vanguardista. Vanguardista es el que está adelante del pueblo, pero no un paso, sino tantos pasos que el pueblo lo perdió de vista. Nosotros no debemos ser vanguardistas, nosotros tenemos vocación de poder, de llegar nuevamente al gobierno para hacer cambios. ¿Cuáles cambios? Estamos hablando de cambios revolucionarios. Nosotros hicimos cambios importantes y no fueron revolucionarios, fueron tan importantes como para que la reacción sea de la magnitud que hemos visto. Pero es recuperar. Es decir, yo quiero hacer a un conjunto de intelectuales pensar dónde estamos parados. Porque si nosotros nos hacemos una idea de una realidad de conciencia política que no es, vamos a terminar haciendo planteos que pueden terminar en que hagamos una elección interesante pero salgamos segundos cómodos y lo único que haremos con eso es garantizar el triunfo de la derecha, de la derecha lisa y llaca. Ustedes dirán, bueno, si nos juntamos con otros sectores que son más indefinidos, digamos, si nosotros tenemos la tinta azul y nosotros tienen tinta blanca para no ser los colores más dificultosos, va a salir un celestón y nosotros queremos que el celeste sea puro y no un celeste claro, pero no va a ser el azul total ni el blanco total. Pero el único beneficio que tenemos cuando estamos hablando de tonos de azul es que la alternativa es el negro que tenemos actual y si nosotros tenemos un alto, no, no, eso es negro, esto es negro, lo que tenemos es negro, el amarillo es el color negro, ese es el color del amarillo, el amarillismo es negro, entonces nosotros tenemos que lograr de alguna forma frenar esto, si lo logramos, entre otras cosas porque las circunstancias, las circunstancias económicas internacionales son muy distintas, solo uno, solo un punto, nosotros en el año 2012 llegamos al máximo de exportación con 83 mil millones de dólares o algo por el estilo, y luego las exportaciones por las caídas de los precios internacionales se cayeron, hay más o menos 25 mil millones de dólares para el año 2015 y así se quedó, digamos, en este nuevo gobierno con todos los beneficios al sector agrario y todo lo demás, las exportaciones no se movieron, quiere decir que nosotros tenemos 25 mil millones de dólares menos por año desde hasta el momento actual, ¿cuántas cosas se pueden hacer desde el punto de vista social desde el punto de vista del desarrollo con 25 mil millones de dólares? Esas cosas no las tenemos más y no las podemos dibujar y no depende de nuestra ideología y de lo que digamos ni cuánto nos vamos del dedito, no los tenemos, la situación cambió, tampoco tenemos la solidaridad del resto de los países latinoamericanos, no está Lula, está un gobierno de la derecha en Brasil, ¿cierto? estamos muy limitados y si no partimos de entender que esas limitaciones nos impiden como dijo bien el que si vamos a volver vamos a volver de otra forma, es porque hay que tener conciencia de que no tenemos las mismas condiciones que nos dieron las posibilidades en ese momento. cuando vos te toque hablar porque yo no te interrumpí a vos. No, 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 por favor, no, no, por favor, Silvio. No te estoy hablando a vos, digo, a la coordinación, que por favor. Bueno, está bien, si quieren seguir, sigan. Entonces, yo lo que digo es, pareciera ser de que finalmente el carácter del frente es un tema abstracto porque el frente se va a definir en una forma estrecha, ¿cierto? Nosotros tenemos que luchar para que el frente sea amplio en el sentido de la aceptación de la población, no de los dirigentes y esto es un tema que nos compete y no se resuelve teóricamente en las reuniones, no se resuelve en UMED, en la Pedrera o en todas las que vendrán. Se va a resolver efectivamente con nuestro propio trabajo con la amplitud de criterio y nosotros tenemos que ser, la amplitud de criterio que consiste en que en nuestro propio trabajo político no tenemos que decir este no, este no, sino tenemos que ser amplios porque entendemos el rechazo. Es decir, hay que entender el grado de retroceso de la conciencia política. Si no entendemos el grado de la conciencia política de retraso, vamos a vivir en un termo como viven en la ciudad de Buenos Aires hablando de estados de conciencia mientras acá nosotros perdemos con las elecciones todas las veces. Es decir, tengamos conciencia clara de dónde estamos porque no vamos a poder avanzar si nos situamos siete o diez o veinte pasos adelante. Un paso adelante es lo suficiente, no más, porque si nos ponemos muchos pasos adelante lo que vamos a garantizar es que una fracción muy pequeña tenga una buena elección y que Macri sea nuevamente presidente. ¡Gracias!